Que nada, nosotros acá seguimos trabajando normal, de 7 a 1, todos los días. Estamos continuamente atendiendo al público en el tema de renovación de carnet y las personas que vienen a hacer por primera vez el carnet de conducir. Recuerden que siempre para poder ingresar acá al área de tránsito tienen que ingresar con barbijo. Es obligatorio el uso del mismo, también el uso de alcohol. Estamos continuamente limpiando todos los utensilios y así como también las sillas donde se sientan las personas para tomarse la foto, también se limpia todo con alcohol continuamente. Se sigue el protocolo que se estableció desde el año pasado, mejor dicho. Bueno, es normal la atención, es por orden de llegada. Todas las personas que vienen, y si vemos que vienen personas mayores, mayores de 65 años, tienen prioridad, no esperan, se los hace pasar enseguida. También grupo de riesgo, como embarazadas, las personas que tienen algún tipo, que manifiestan que tienen alguna enfermedad también, se los hace pasar. Siempre tienen la prioridad esas personas. Y después sí se sigue atendiendo al público que está esperando por el orden de llegada. Con respecto a la renovación, bueno, una vez vencido el carnet de conducir, tienen 90 días para renovar el mismo, para que el sistema le tome como renovación. Si no, ya directamente les toma como primera vez y tienen que hacer charla, hacer médico, escrito y práctico. Por eso justamente le pedimos a la población que no se dejen estar con el tema de la renovación del carnet. Cualquier persona que tiene, que es de grupo de riesgo y no quiere venir cuando hay mucha gente, bueno, siempre a las 12 de mediodía estamos un poquito más tranquilos y bueno, se los hace pasar más rápido y no esperan tampoco donde hay un montón de gente. ¿Usted no recalcaba los días de atención en el horario específico? La viernes de 7 a 1. A las 7 de la mañana ya abre la oficina y ya se le empieza a atender al público. Ya se colocan las sillas afuera para que tomen asiento y bueno, se los va llamando por orden de llegada.